Hola, soy Paulo, voy a hablar un poquito sobre los vinos Algarvíos y hoy específicamente voy a hablar sobre la quinta de Tor en Lollé. Es una quinta muy interesante porque hace vinos muy ricos y estamos hablando de una quinta muy reciente prácticamente y que tiene un rosa interesantísimo con tórica nacional Syrah y Aragonés, de volumen estamos hablando de un dos y medio, tiene un Cabernet Sauvignon tinto con 14 de volumen, también muy interesante, muy agradable, con unos taninos muy, muy, muy interesantes en la boca, también tiene un Aragonés muy interesante que es el vino tinto de 2014, todos los dos son de 2015 y este estamos hablando de un 14 y medio, 14, 14 y medio y el Syrah de 2015 y este, yo voy a poner un poquito aquí adelante, es el medidor para la temperatura para beberlos y voy a hablar un poquito sobre este Syrah. Syrah, ellos tienen dos, dos muy interesantes. Este Syrah que estamos hablando es un Syrah de 14 en 2015 y es un hecho también en 2015 de 17 de volumen. Prácticamente en Portugal es el único que hay, ha sido la única empresa a hacer uno con 17 de volumen. O sea, es un Syrah fuerte, compuesto, 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 muy interesante en la boca, con unos taninos muy, muy buenos, muy, que se senten en la boca y que aconsello a comer con una comida apta, una comida fuerte, porque es un vino un poquito eno y vale la pena. Esta quinta es muy interesante porque han empezado recientemente, no son quintas de antigamente, son quintas muy recientes. Estamos hablando de quintas que, prácticamente, han empezado hace 10 a 15 años en el máximo de los máximos. O sea, ha sido el boom a partir de los años 2005 o 2004. A partir de ahí, han empezado. Y estamos hablando de la quinta del ator en Loré y estamos hablando de vinos muy, muy, muy bien elaborados. Esta turiga nacional se irá aragonés que es un rosé. Es un vino muy equilibrado, muy interesante, con una cor de salmón con laivos de rosa, aromas intensos, notas vivas de groselha y bombón inglés. Consistente en la boca y con una buena acidez a largo, a largo y largo. O sea, se queda en tu boca y es un vino de mesa rosé muy interesante. Para platos leves de verano. O sea, ahora que estamos regando el verano, este es un óptimo vino para empezar con una buena salada, un buen marisco. O sea, es el vino adecuado. A partir de ahí, tenemos Cabernet Sauvignon para, que es también bastante interesante, pero este cirá, ellos tienen el 14 y el 17 de abaduma. O sea, muy interesante esta quinta. Tienen unas dimensiones de quinta, no de verdad, no de campo grande. O sea, es una quinta muy interesante, muy recente y que los vinos son muy, muy, muy buenos. Además, el único cirá, prácticamente en la Europa y en Portugal, que ha salido con 17 de volumen. O sea, de alcohol. Y es prácticamente lo único que nosotros tenemos en Portugal y prácticamente en la Europa. Solo hay uno, uno o dos. Están, 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 y vale la pena. Es una quinta muy interesante y aquí me quedo con esta información para vosotros. A partir de hoy, esta es la información que yo puedo darvos y es una información de una persona leiga, una persona que ha empezado a gustar de vinos y lo habla de sí propio. No habla que como fuera un enólogo, como fuera un una persona entendida en los vinos. Yo soy entendido en lo básico. Yo entiendo que lo que me gusta, no lo que es natural de las personas que le gustan, o un cabernet Sauvignon, o un cirá. O sea, yo lo que hago es beber y a partir de ahí darme mi información para vosotros. A partir de ahí, vosotros hay que elegir y decidir. Es una pequeña información que yo voy a pasar. Los cuatro son muy interesantes, la quinta es muy interesante y los vinos tienen un precio muy excesivo. O vale la pena la experiencia. Y hay muchos restaurantes en el Algarve ya con los vinos de la Quinta del Ator por lo interesante que son y por la forma que están haciendo los vinos. Hasta la próxima y suscriban el mi canal. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.